Hola amigos, aquí estoy con un video con este camión, con este auto llamado Murphy, aquí como pueden ver es de color naranja y hasta puede rodar, es muy lindo, tiene detalles como el Ray McQueen y muy pati plateadas y como pueden ver es de color naranja, tiene ojos, hasta un bigote y hasta puede rodar Bueno, si les ha gustado y les gusta bien, me olviden suscribirse a mi canal, dale click para ver más videos de todo el día, adiós